Son las dos de la tarde con 20 minutos, vamos a la charla de esta tarde y recibo nuevamente y con muchísimo gusto al Secretario de Educación Pública en el Estado de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Soy feliz de estar aquí nuevamente, Mario. Muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros televidentes. Secretario, te hemos invitado porque hay una noticia muy importante. Dentro de este sistema estatal de becas que encabeza el gobierno del Estado de Tlaxcala, hay un componente muy importante, es el más reciente. Y se trata de aquella convocatoria para aquellos interesados, aquellos jóvenes que quieran ir a estudiar una licenciatura o un posgrado allá en China. ¿Es correcto? Ya tenemos candidato, secretario. Tenemos ya a los seis candidatos del gobierno del Estado, mismos que habrán de ser postulados ante el gobierno de China por vía de la Embajada de China en México y ya la instancia correspondiente del país, de ese país de Oriente, más la universidad también respectiva, habrán de evaluar, de sancionar la propuesta y en su caso decidir la asignación de la beca para nuestros seis candidatos o algunos de los seis. Pero dado que los seis que postulamos nosotros tienen un alto perfil y son jóvenes realmente talentosos, confiamos en que van a ser seis candidaturas exitosas. Precisamente, pues este primer filtro, pues es sin duda, hay que decirlo, fueron las seis personas que cumplieron al 100% los requisitos para que, bueno, sean aceptados muy fácilmente. Secretario, ¿por qué no nos hablas de estos seis candidatos? ¿Quiénes son? Debo decirte antes, Mario, que estos seis candidatos resultaron de un universo de 51 postulantes. Ok. Son los seis mejores de los 51, sin embargo, los 51 son jóvenes, señoritas y caballeros, muy talentosos, todos, muy capaces, todos, muy competentes, todos, pero había que seleccionar a seis. Para eso se constituyó un comité interdisciplinario integrado por gente altamente calificada, gente que no solo tiene altos niveles de formación profesional, es decir, maestrías y doctorados, sino que tienen la experiencia en investigación y, más importante, tienen la experiencia de formación en países extranjeros. Y ese comité nos permitió, mediante un análisis riguroso de las postulaciones, seleccionar a seis. Pero debo decir que quienes no están dentro de esos seis siguen siendo jóvenes, altamente capaces, muy talentosos. Son jóvenes, Mario, que gracias a este sistema estatal de becas y en particular a este componente, que es el de becas a China, hemos podido ver, es decir, son jóvenes talentosos y capaces que no eran visibles porque no había los vehículos para que se hicieran presentes. Gracias al sistema estatal de becas con sus cuatro componentes, más este componente que es las becas a China, hemos podido identificar a una cantidad importantísima de jóvenes que están haciendo cosas extraordinarias ya en otros países o que tienen las calificaciones, las cualidades y las aptitudes y el talante para ir a otros países a formarse, generar, ganar conocimiento, generar conocimiento y proponer ideas innovadoras que cuando regresen a nuestro estado nos pueden ayudar a pensar nuestra realidad cada vez de mejor manera. Son jóvenes brillantes de los cuales nos sentimos muy orgullosos en Tlaxcala. Y si queremos ponerlo en números, podemos decir que de los seis seleccionados tenemos a tres mujeres y tres hombres. Interesante. Y esto no fue más que una circunstancia, producto de la selección. Sí, claro. Esto nos dice que cada vez más mujeres están interesándose por las áreas ingenieriles. Ingenieriles, cosa muy buena. En México necesitamos más ingenieros, pero también más ingenieras. Claro. Secretario, ¿qué viene para estas mujeres y hombres muy bien preparados y que con orgullo decimos son de Tlaxcala? Son 100% tlaxcaltecas. Esto hay que decirlo con letras mayúsculas y con un tono que se escuche. 100% tlaxcaltecas, jóvenes, talentosísimos, que no solo tienen un altísimo nivel del idioma inglés certificado por instancias internacionales, sino además tienen un alto promedio en el último grado de estudios. Tienen una claridad de ideas que les permitió hacer una exposición de motivos bastante convincente, pero además tienen cualidades, algunos de ellos realmente impresionantes. Por ejemplo, una jovencita de 18 años que no solo habla inglés de manera excelente, sino además habla chino mandarín. Algún otro postulante que no solo habla inglés excelentemente, sino también habla italiano, habla francés, habla alemán, y algunas otras cualidades que por ahí nos dejan con una buena impresión. Y no es que nos lo platiquen, hemos ya tenido entrevistas con ellos y hemos podido dialogar para palpar sus esquemas mentales, intelectuales, y conversamos también con ellos en inglés, en francés, en italiano, y a todos respondieron con una solvencia impresionante, que estamos seguros van a ser candidatos exitosos ahora que los estaremos postulando ante el gobierno de China por vía de la embajada, y desde luego con también la evaluación que haga la universidad correspondiente de ese país. Secretario, finalmente, ¿cuándo sabremos si los seis postulantes tlaxcaltecas se van a estudiar a China, o cuando menos la mayoría? Pues nosotros confiamos en que todos, porque todos tienen un nivel muy elevado y son perfiles contundentes. Pero los procesos de evaluación de esas candidaturas y de sanción, es decir, de designación de beca, lo hará el gobierno de China en la instancia que corresponda, más la universidad respectiva, y en sus tiempos, desde luego, confiamos en que tendrá que ser antes de que comience el siguiente ciclo escolar, porque ese es el propósito. Hablamos de tiempos no muy largos, querido Mario. Perfecto. Secretario, por último, recuérdanos un poco y muy general en qué consiste esta beca, y si va a haber más todavía para aquellas personas que quieran entrarle y también sentirse orgullosos de poder representar a nuestro Estado. Pues mira, el sistema estatal de becas está pensado para ir a más, siempre. Beneficiar a más jóvenes, que más jóvenes tengan oportunidades de prepararse. Antiguamente había que buscar muy duramente las oportunidades, y ahora el gobierno de Marco Mena, mediante acercamientos con la embajada de China, con la embajada de Estados Unidos, genera esos espacios de oportunidad y los acerca a nuestros jóvenes tlaxcaltecas, y nos permite darles visibilidad. Habrás escuchado tú hace unos días que recientemente se inauguró la oficina de Education USA, que es una oficina del Departamento de Estado, por vía de la Embajada de Estados Unidos, Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, que por vía de la Embajada de Estados Unidos, facilita, asesora, acompaña a los jóvenes que buscan una oportunidad de estudio en alguna universidad estadounidense, facilita las gestiones ante la universidad y tal. Son oportunidades que gracias al trabajo que se hace en el gobierno de Marco Mena, de acercamiento con esos otros gobiernos, se generan, y traemos aquí al Estado para los jóvenes. Confiamos en que cada vez haya más oportunidades, que cada vez más jóvenes decidan ir a prepararse y regresen a ayudarnos a tener una realidad cada vez mejor. Pero ya desde ahora mismo nos sentimos muy orgullosos de ellos. Y los que no están dentro de los seis para irse a China, que también son altamente talentosos y están altamente calificados, seguramente habrá maneras de reconocimiento y estaremos ya con ellos dándoles alguna señal. Perfecto. Agradezco la visita esta tarde del Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, y esta formidable información. Secretario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario, a ti y a tu auditorio.